Distinciones Acontecer 2018 Amor a Dios No se puede continuar El Calo nos apoyó en gran manera, fíjate, porque fue un concurso donde había que reunir sobres, hacer votaciones Vino la competencia y, no sé, afortunadamente para nosotros ganamos ese concurso Comenzamos como un dueto, Rojas de la Fuente, Sergio Rojas y un servidor Posteriormente se convirtió en un trío, me volví a encontrar con Sergio Rojas y me traía una nueva propuesta Formar un grupo juvenil conformado por Mario Gutiérrez, Cristian Blaser, Sergio Rojas y este servidor Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras Gracias San Carlos, gracias amigos, gracias por haber sucedido esta noche Déjenme, si estoy llorando Gracias Cristian por estar esta noche Cristian Blaser, nuestro comienzo Quiero mandarle ese cariño, ese reconocimiento a esos primeros años A Checho, a Sergio Centro Rojas, que espera también También a ese gran germen, ese ícono Que hasta el día de hoy es un estandarte para el romanticismo San Carlos, gracias por ser conosor Distinciones Acontecer 2018 Distinciones Acontecer 2018 Distinciones Acontecer 2018 Yo, después de mis estudios de la universidad, me di más cuenta que nunca que debía venirme a San Carlos. Durante 27 años fui director de este hospital. ¿Por qué duré tanto? Porque conocí a la gente, conocí a casi todos los enfermos, conocí a los otros médicos que fueron muy pocos y con muy pocos recursos. Pero precisamente por eso mismo quise quedarme aquí porque estaba encantado con el hospital de San Carlos. Así que llegó la hora en que tuve que dejar de retirarme. Pero me siento lleno de orgullo porque fui director del hospital, uno de los más antiguos directores del hospital, que aguantó tanto tiempo, creo yo, porque me llevé muy bien con la gente. Uy, para la juventud, bueno, que tiene que ser esforzada, que tiene que ser honrada. Yo creo que eso es lo más importante, pero el esfuerzo y la honradez van a hacer que San Carlos siga siendo una ciudad muy grande y bonita. Distinciones Acontecer 2018 Este es un proyecto que llevamos ya un año trabajando con él, recorriendo la Esmeralda con los estudiantes de forma virtual. Entonces nosotros venimos a conocer a los equipos que trabajan en las velas latinoamericanas para poder ser como ellos. Si uno quiere ser marino, ser algo, pero lo importante es estar en equipo y trabajar. Desde el buque Escuela Esmeralda le mandamos muchos saludos, un gran abrazo y estamos muy contentos que la Escuela Sofanor Parra haya venido a visitar el buque Escuela Esmeralda. Distinciones Acontecer 2018 Nosotros como institución pública creemos que hemos cumplido con nuestro deber al estar en el sitial, que creo que nos corresponde como comuna, por ser una institución de salud al servicio de la comunidad, principalmente por el reconocimiento que hace la comunidad en el valor público de la institución. Estoy muy, muy contenta y agradecida del diario Acontecer por este tremendo reconocimiento que nos hacen como institución y en lo personal como directora, principalmente por el reconocimiento que realiza la comunidad al hospital. Distinciones Acontecer 2018 Distinciones Acontecer 2018 Distinciones Acontecer 2018 Hola, soy Marisole Valenzuela, cantora popular campesina, nacida y criada en Tokiwa, lugar de cerros, donde aprendí el canto de las cantoras. Crecí rodeada de ellas, de trillas, de fiestas populares, de guitarras con afinaciones, traspuestas. Y he llevado a lo largo de los años todo lo que de ellas aprendí, dejándolo en registro en diferentes trabajos. Y uno de mis anhelos, bueno, me gustaría enseñar a los niños, enseñar a las nuevas generaciones, crear un archivo en donde acoger y agrupar a todo el canto que tenemos, que hay mucho todavía en la provincia. Tenemos una zona rica en canto campesino, en mucha poesía, en afinaciones, en ricos en muchas cosas y no tenemos donde agrupar, donde reunir todo eso. Necesitamos un espacio físico donde poder entregar todo lo que yo he juntado y poder enseñarlo a las nuevas generaciones, que sea de material de estudio, para universitarios y gente, para el mundo que viene de fuera, de repente todo el mundo que busca algo aquí en la tierra de Violeta, encuentre algo. Los invito a que, bueno, más adelante podamos hacer muchas cosas más. Como decía mi madre, estando viva hay esperanza. Distinciones Acontecer 2018 En realidad, estar a cargo de un grupo de niños, ya sea en orquesta, en teatro, en un taller deportivo. Es una gran responsabilidad, pero a mí no me interesa formarlos principalmente como músicos, me interesa formarlos principalmente como personas. De verdad, muchas gracias, no por la distinción a mí, sino por dar estos espacios en la comuna que no muchas veces se dan. Distinciones Acontecer 2018 Magdalena Saldana Villa, Journalism, Supervisors, Thomas Johnson, Homero, Gil de Zuniga. ¡Gracias! 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 Distinciones Acontecer 2018 Hola, yo soy Nicolás Beltrán Y yo soy Felipe Quiroga, compañero de Nicolás Bueno, nosotros queríamos contarles sobre nuestra experiencia en lo que fue Durban, Sudáfrica En este concurso en el cual participamos y tuvimos la dicha de ganar un premio a través de los 17 puntos sustentables de la ONU Y queremos agradecer a los profesores del isopre técnico, al profe Pancho, a la Muni, a Mariotto Que nos hizo un hermoso spot, que fue fabuloso allá en Sudáfrica Excuse me, do you need something? Yes, I need to get to Casa Veleta Paros Museum I have a friend that can help you with that, please wait a moment Hi Felipe, we need a Vicar Hi Nic, why? Away! Queremos agradecer al diario Acontecer por tenernos en cuenta Por dar a conocer a los sancarlinos que nosotros podemos, que somos importantes Distinciones Acontecer 2018 Nuestra respetable Logia David Benavente número 123 fue creada en el año 1964 Ahí nosotros estamos haciendo una labor en favor de la comunidad Porque incluso hemos entregado becas a diferentes que son hoy día profesionales Y tenemos la alegría de que esas personas han ingresado también a nuestra orden Aquí se creó el Colegio Concepción Independiente de Chillán Que es una labor educativa que está realizando nuestra respetable Logia aquí en el Valle de San Carlos Nosotros pertenecemos también a la institución de la Liga de Estudiantes de aquí de San Carlos Donde se está haciendo una muy buena labor La orden mazónica es tolerante La tolerancia, la igualdad de las personas Que tengan las mismas oportunidades para desarrollarse en el mundo profano Mi nombre es Cristian Barrera, soy cirujano dentista, magíster en odontología Y rehabilitador oral como especialista Dentro de una de mis especialidades es ser especialista en tecnología Capcam Lo cual me permite hacer rehabilitaciones tanto unitarias como múltiples en un muy corto tiempo Con un diseño asistido por computador El equipo de Alto Monte lo integramos dentistas todos egresados de la Universidad de Concepción En primer lugar la doctora Catrin Méndez, San Carolina, endodoncista Doctor Fernando Corpalán, cofundador conmigo También endodoncista, hizo también la especialidad de rehabilitación Ambas en la Universidad de Desarrollo ¡Gracias! 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 Somos una empresa que trabaja para la industria Apoyamos a la industria en el área imagen corporativa, en el área papelería, señalética que es el fuerte Un minuto donde todavía no se puede conectar Guarquisas personales de lo público Que tiene forbidio que las 6 mil itensas Que tiene otra industria En largeado Epic Asi-Sus Trubahan En Al Si Más San Carlos TV viene a fortalecer la identidad del Colegio El Árbol de la Vida, donde permite la interactividad entre los alumnos, profesores, apoderados, la comunidad en general. Soy el gerente general de Bluefield Chile Limitada, una exportadora de arándanos a los mercados internacionales, principalmente el mercado americano, europeo y asiático. Bueno, muy importante para nosotros es la especialización de nuestros productores, por eso hoy día quiero presentarle a Moisés Sepúlveda. Ha sido excelente desde que nos iniciamos, había en realidad más que una formación de cliente a un recibidor, ha sido de una amistad, digamos, férrea, digamos, y eso nos ha ayudado a que el negocio sea fluido y sea en buena forma. ¡Gracias!